Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Así es la naturaleza, las cosas son así. Hoy encontrada en Yonder tenemos Vivarium, film dirigido por Lorcan Finnegan y protagonizada por Imogen Putz, Jason Eisenberg, Jonathan Eidis y Olga Weirle. Con una duración de 97 minutos del género ciencia ficción, intriga y terror fue estrenada en el 2019. La joven pareja Tom y Gemma quieren comprarme una casa. Visitan a un extraño agente inmobiliario llamado Martin quien les cuenta sobre una nueva urbanización llamada Yonder. Gemma y Tom conducen hacia la zona con Martin, donde la casa son hogares suburbanos idénticos. El lugar es silencioso, vacío y de otro mundo. Un joven agente de una empresa inmobiliaria lleva a la joven pareja Tom y Gemma a un vecindario llamado Yonder, buscando una casa para empezar a vivir juntos y la inmobiliaria les muestra la casa número 9. Pero todo esto acaba de empezar. La todas las casas son iguales. Todas tienen el mismo patrón, el mismo color verde y las calles son bastante tranquilas. El tipo de la inmobiliaria le describe la casa como una casa para siempre. Poco convencidos, Tom y Gemma deciden irse y buscar otro lugar, pero Martin ya no está. Él se ha alargado y les ha dejado solos. Sin ninguna otra cosa que hacer y después de intentar salir de la urbanización sin mucha suerte, deciden quedarse a dormir y al día siguiente Tom sube al techo de la casa para ver si puede encontrar una salida de Yonder. Él ve que las casas de Yonder parecen extenderse hasta el infinito y más allá. La pareja decide seguir al sol, de aspecto artificial, con la esperanza de que los guíe si se mantienen en el camino. Gemma y Tom intentan abandonar Yonder, pero se pierden. Cada ruta los devuelve a la casa número 9. Sin embargo, al llegar encuentran una caja de entrega, llena de alimentos preenvasados y otras necesidades. El vehículo finalmente se queda sin combustible y deciden volver a pasar la noche en la casa número 9. Pronto descubren que están atrapados en un laberinto interminable de hogares idénticos sin forma de escapar. Sin mucho más que hacer, los dos intentan vivir una vida normal hasta que ya no pueden soportar lo mundano e intentan quemarlo todo. Un Tom furioso incendia la casa con la esperanza de llamar la atención. La pareja cae en un sueño extraño y se despierta afuera de la acera, delante de la casa, y está totalmente reconstruida. Y por colmo, encuentran un pequeño bebé metido en una caja delante de la casa, con instrucciones. Y ellas dicen, cría al niño y será liberado. Pero incluso el niño no puede cambiar las cosas para ellos, ya que lentamente descienden a la locura. Y por supuesto el niño no ayuda, ya que parece tener una pequeña tara que no ayuda a la pareja. Han pasado tres meses y el bebé ha crecido rápidamente, el tamaño de un niño de 7 años con una voz de adulto que imita a la de Tom. Realmente todo muy extraño. ¿Qué debería hacer con él? Esta casa es para siempre. El entorno perfecto para una familia joven. Incesantemente exige atención y observa e imita de cerca a la pareja cuando no está absorbido por patrones extraños en el televisor. Vivir con el niño y su encarcelamiento tiene un costo psicológico para la pareja. Su bienestar físico también empeora. Tom descubre que en el suelo de Yonder está hecho de una sustancia aparentemente artificial y Tom comienza a cavar un hoyo y se obsesiona. Excavar le hace sentir como si tuviera un propósito. Pero el agujero se hace más y más profundo y cuando escucha ruidos en el fondo del hoyo continúa cavando. Deberé tener un fondo. Es algo que puedo hacer. Déjame hacerlo. Te hace actuar como si fuera su jodida. El significado de la película no es difícil de seguir. Sin embargo, el entorno externo en el que llega transforma el contexto en quejas arrogantemente superficiales. El tono de zumbido deliberado, arraigado en un drama monótono mucho más que una acción energizada, se vuelve deprimente, pero no en la forma en la que los cineastas pretendían no. Para cualquiera que ama las películas indies extrañas, los conceptos misteriosos, las metáforas sin fronteras y lo que la gente llama la zona oscura, este film podría ser parte de ese género, pero Vivarium es un viaje lento. Realmente muy lento. La película comenzó bien y me mantuvo entretenido, pero rápidamente pasó de ser interesante a ser un desastre. Sin embargo, lo soporté hasta el final, lo que en mi opinión no dio ninguna explicación de lo que se trataba toda la película. A Vivarium le falta algo y eso es un problema y creo que el director no puede hacer bien su trabajo. Mi valoración de Vivarium es de un 5 sobre 10. Claramente se pensó mucho en la película. Vivarium trata de funcionar como una sátira consumista, como una alegoría sobre la crianza de los hijos y con un thriller de ciencia ficción, pero nunca satisface por completo ningún frente. El ritmo tiene algunos momentos en los que cae, que tampoco es difícil ya que es una película complicada y no tiene muy claro a dónde tiene que ir. O eso es lo que creo yo. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.